Y la verdad es que cuando alguna persona que ha visto truncada la posibilidad de seguir adelante en su vida, fundamentalmente por un tema de tener que sacar adelante a su familia o porque la vida lo fue llevando por otras responsabilidades, y decide volver a estudiar, creando que está tomando una decisión de mucho coraje, de mucha valentía, y además está tomando la decisión correcta en términos personales y familiares. Yo sí, a mí me merecen toda mi admiración, todas las personas que atiendo el día, porque como dicen, es tratar de, a veces de alfabetizarse, a veces de terminar la primaria, a veces de terminar la secundaria, que ahora ya hay un modelo muy nuevo de acreditarlo, ya no toma tanto tiempo, está diseñado exactamente para que lo puedan acompañar a ustedes, saben muy bien que son gente que trabaja, que son gente que tiene otras responsabilidades también familiares, y por eso la importancia de este convenio, porque yo estoy seguro que de aquí pues muchos van a agarrar vuelo y hasta le van a seguir por ahí estudiando, van a ver y van a poder acompañar muy bien a sus hijos.